¿Sabía usted que en Nicaragua hay una ley, la 842, para proteger los derechos de los consumidores y usuarios, y que incluso existe una dirección de defensa de los consumidores en el Ministerio de Economía? Pero realmente, ¿quién defiende los derechos de los consumidores ante las empresas que brindan servicios públicos y las empresas privadas? Vladimir Vázquez nos cuenta la historia. Si de algo está claro Isaac Zavala, es que no le debe 1.600 Córdobas a la empresa distribuidora de energía, aunque Disnorte insista en cobrárselos. Hoy en día la factura me ha salido demasiado alterada, más de 1.000 Córdobas, que yo no tengo negocio, más que tres bujías, que son de las que nos otorga nosotros el INE como jubilados y pensionados, en la que compramos bajo costo. ¿Cuánto pagaba antes de energía? De 250 a 300 Córdobas. Hoy el residuo me sale de 1.600 Córdobas. Eso me da a entender de que el INE y Unión Fenosa han estado compaulándose para estar manipulando los medidores de nosotros los usuarios y quitarnos el derecho que tenemos como usuarios del subsidio. ¿Cómo he venido pagando la energía? ¿Cuál ha sido todo mi historial? En mi casa ya no tengo negocio. Los reclamos de Zavala llegan hasta el INE y tiene mucha compañía en sus gestiones. El Ente Regulador de la Energía en Nicaragua recibió 48.000 denuncias por alta facturación el año pasado. Cuando haces este procedimiento de reclamo te vas a la primera instancia que es desnorte-disur, primera y segunda instancia, negativo. Ya la gente sabe que ahí no más te dicen que no, que eso es lo que consumiste. Cuando ya pasas al área del Ente Regulador INE, pues lógicamente no ha lugar a tu reclamo. Según la coordinadora de la Liga de Defensa de los Consumidores, el INE es la entidad que recibe más reclamos y la que menos casos resuelve a favor de la gente. En el caso de INE, que es el que tiene el primer lugar y que se gana el Oscar en reclamo, de 100 casos de 20, dos pudiera ser que sean a favor de la gente. Ese telcor es otro que hace las cosas de humo. ¿Y qué pasa? Alguna gente que no hace el procedimiento. El INE es solo una de tantas entidades estatales creadas para regular la industria y proteger a los ciudadanos. También tenemos a Telcor, INAH, la Superintendencia de Bancos y la Dirección de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, DIPRODEC, adscrita al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Pero entre los defensores del consumidor, existe consenso en que no cumplen con su deber. En Nicaragua podrían desaparecer completamente los entes reguladores, nos podríamos ahorrar el salario de todos esos funcionarios y no pasa nada. Enrique Picado es miembro del Consejo Nacional del Movimiento Comunal Nicaragüense y también se queja por el alza en el costo del agua que Nacala aplicó el mes pasado a los consumidores sin avisarles. Ahí nos parece que es importante que esa estrategia y esa política de gobierno de acercamiento del Estado a la gente y de consulta y de información a los usuarios. Incluso no ubiquemos el usuario de manera pues no le demos el toque de hecho más ni esa cosa, ubíquemoslo como cliente. La empresa o cualquier empresa no existe sin el cliente, sin el usuario, pongámosle más amplio. Y en este sentido sí, nosotros reiteramos esa situación que hubo de manera inconsulta, pues cuando miramos ya el retiro está alterado. En el año 2013, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 842 de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias. Sirvió para quitarle garra a la ley, para quitarle fuerza, para diluir cada vez más las responsabilidades. Aparentemente cuando vos la lees, vos decís, ah, aquí tocan ahora que puedes devolver los equipos, que puedes cancelar un contrato, etc. Sin embargo, cuando lo vas a hacer, la forma en que se implementa la ley, toda es a favor del proveedor. La Ley 842 ordenó la creación de la Dirección de Protección del Consumidor en el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Sin embargo, los defensores de los consumidores consideran que no cumplen ni siquiera con sus funciones más elementales. Nosotros ahorita venimos de una conferencia de prensa que damos con el ministro del MIFIC y hoy le volví a solicitar que vayamos a los mercados y a los supermercados a revisar las pesas. Cuarta ocasión consecutiva y no quiere ir con el INDEX. Entonces ellos dan su informe, está bien, perfecto, dicen que todo está bien, pero queremos ir con ellos, queremos ver, porque la gente no es loca para venir a poner su denuncia. Solicitamos una entrevista con Freddy Rodríguez, director de la DIPRODEC, a través del MIFIC, pero el defensor oficial de los consumidores no brindó ninguna respuesta. Cuando no funcionan los entes reguladores, lógicamente, el consumidor está indefenso, lógicamente. Si los entes reguladores funcionaran como tales e hicieran valer la ley y las normativas como tal, con sus reglamentos, pues lógicamente la ley estuviera caminando. El movimiento ciudadano de defensa de los consumidores se ha debilitado en los últimos 10 años. Vivimos, como dicen, de la casa y de la pesca, pero sí hay proyectos, hacemos un proyectito, nosotros trabajamos el tema también de alimentación sana, no comida chatarras en las escuelas, entonces aprovechamos esos proyectitos y con eso los mantenemos, digamos, en los gastos de los servicios básicos. El Instituto Estatal Procompetencia se fundó para vigilar prácticas monopólicas que afectan los intereses de los consumidores. Generalmente por prácticas anticompetitivas, lo que le llaman, pues, ahí del sector comercio, del sector industrial, principalmente. Han habido también algunas quejas por parte de los consumidores, ustedes recuerdan, una de las primeras fue el tema de las tarjetas de crédito. En el año 2010, apenas un año después de la fundación del Instituto, aceptaron una denuncia de la Red Nacional de Defensa del Consumidor por los altos intereses de las tarjetas de crédito. Los siete bancos del país se ampararon ante el Tribunal de Apelaciones, que mandó suspender todo acto a Procompetencia. Pudiéramos estar hablando de que desde que se fundó Procompetencia han venido cerca de unos 40 casos que hemos estado atendiendo. La mayoría de los casos están más relacionados a prácticas anticompetitivas entre agentes económicos. En total, Procompetencia ha trabajado 50 casos en ocho años de existencia. Han habido más que sanciones económicas, han habido más bien recomendaciones de corrección. Entonces, eso es lo que ha sido más importante realmente. Solicitar la inspección, que le lleguen a inspeccionar su medidor a ver... Isaac Zavala sigue buscando una solución a su caso. Demuestra con cada una de sus facturas que su consumo nunca ha superado los 80 Córdobas mensuales. De nada me sirve ir a la empresa, porque además de mal atendido, como a la crianza, nos atienden mal. Y la persona que nos atiende nos dice que todo está bien y que todo está normal, que lo que podemos hacer nomás es un arreglo de pago. Este problema es común entre centenares de usuarios de energía. El desconocimiento de las leyes que los protegen complica la situación de los consumidores. La gente no lo conocemos, no conocemos cuáles son sus derechos. No hay ninguna ley perfecta, ¿verdad? Pero sí te sirve en cuanto a reclamar los derechos, por lo menos lo de las viviendas, no estaba en la ley anterior. Y lo de los bancos, tampoco estaba todo general. Te ha servido, pero no está muy buena. Pero nosotros no sabemos, no los conocemos, no sabemos. Esa es la situación de indefinida. La defensión en que se encuentran usuarios y consumidores. Por un lado, el Estado no le brinda ninguna protección, a pesar que existe una ley. Y por el otro, las organizaciones de la sociedad civil se han debilitado en los últimos años mientras se fortalece el poder de las empresas. Esta semana recurrió a la Ley de Acceso a la Información Pública para demandar a los entes reguladores, entre ellos Telcor, Enel e INAH, que presenten el récord de las quejas y los reclamos que ha presentado la población y sus resoluciones. Pero ningún funcionario respondió a nuestra interpelación, a pesar de que están obligados por la ley.